Él es uno de los humoristas que más adhesiones despierta por sus originales parodias Fiel a su estilo impulsivo, suele reflexionar a las críticas en redes sociales El café hoy es con Gustavo Corbalán Hola Lene ¿Cómo estás Pelusa? Pero súper, como te extraño como Perla en el programa O sea, es que ese tenemos que repetir, pero ya un poco más tuneado, ¿verdad? ¿Desde cuándo imitas vos? ¿Cuándo empezaste a descubrir eso? En la escuela, pero tipo no me dabas cuenta, yo imitaba nomás así tipo de onda A las maestras, a los profesores Y en el colegio sí ya se fichó en mí esa faceta de imitador Y yo le fijé la voz a la profesora de matemáticas Y yo salía, cuando salía un profesor, esperando ya, o sea, nosotros ya le esperábamos a la profesora de matemáticas Y yo salía detrás del profesor, esperaba cinco segundos y abría la puerta ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿No se acuerdan? Y yo salía, compañeros, todito tipo cuartel sentado y yo le jodía todo el tiempo así Claro, entonces ahí vos ya te ibas ¿Cómo vas captando? ¿Cómo tu cerebro va haciendo eso de las voces? Y vos sabés que Pelu es algo que no sé de dónde me nació esto, pero tipo le capto Hay personas que tienen algunos registros de voces muy peculiares que enseguida Más fáciles de imitar Más fáciles, pero otros que son un poco más difíciles Los neutros, ¿no? Los neutros, los neutros son medio difíciles Pero después están los que ya tienen una pizca de... ¿Qué personaje fue el más fácil para vos y cuál el más difícil? El más fácil, a ver cuál, el de Quique Quique fue el primero a quien yo imité hace años atrás en Telecomio Y así después me fui metiendo un poco más, adentrando más a lo que es la imitación Y ya le fui sacando a otros personajes que después se quedaron así en el olvido Y hoy en día volvieron a resucitar ¿Y a Marley? Marley, ese personaje es... Hola, hola, hola ¿Se enojó ella? ¿Alguno se enojó con qué? Porque nunca nadie se enojó, Pelu Al contrario, Marley me escribe Y así, gracias Ella me agradece por el hecho de imitarle Porque hay veces que tipo se apaciguan algunas situaciones que le ocurren a ella Con las imitaciones que yo le hago Y súper bien así ¿Y cuánto tiempo te lleva estudiar cada personaje? Hay veces que lleva su tiempo Álvaro Mora, por ejemplo, no me salía al principio Los gestos sí, porque él es muy gesticuloso Es un exagerado este álvaro Muy exagerado O sea que yo tuve un problemita con Álvaro ¿Por qué? Él tipo me dejó de querer un tiempo ¿Qué pasó? Viste que Álvaro, él es muy especial Y no sé, en un programa de radio que me invitaron hace años Hicieron un live en vivo Y yo dije que supuestamente a Álvaro tipo le consumió el personaje de Tele Show Pero era modo de crear guau, polémica nomás Y él se enojó, no entendió en aquel entonces el juego Hasta que después él ahora me vea así Ya pasó Claro, el tipo le volvía a conquistar con el personaje Con su parodia Y uno de los personajes que me encanta imitar era Álvaro Tengo algunos que son mis favoritos ¿Y qué pasó con aquellas abuelitas de cerro? Las abuelitas de cerro Eso fue, para mí fue tipo un atras Yo dije ojalá que nunca nadie me escrache en las redes Hasta que sucedió Pasa que en aquel entonces el productor de Vive la Tarde nos dice Bueno, ustedes van a ser de dos abuelitas Con la camiseta de cerro Yo soy muy despistado con el tema del fútbol y compañía Yo no les conocía a las abuelitas Yo hice, yo todo lo que es política, religión y fútbol No quiero tocar En mi trabajo como humorista Sí, sí, son polémicos Claro, es muy especial esa área Entonces agarré, hice Y ahí los compañeros empezaban a meter Y había sido, eran dos abuelitas gemelas Que son fanáticas de cerro Y que hacían memes de ellas Burlándose con la foto de Gloria Jara, Lilian Ruiz Y yo dije, y ahí así nos fuimos Pero al muere con Clara Yo agarré enseguida, bloqueé mi Instagram Y una sola persona así me agredió Pero le dejé ahí, no Pero a Clara se llevó la peor parte Le amenazaban de todo Que le iban a violar a la hija No Agresividad, pero de todos lados Y a mí me agarró tipo una paranoia Salir a la calle Tenía miedo Tipo todo con Kepi, lente así ¿Cuándo se te pasó? No, y una semana duro ¿Cómo sos vos, vos, Gustavo? ¿Sos una persona sensible? Yo soy muy llorón Yo soy muy llorón Digo, ahora quiero llorar Pongo una música y lloro ¿Pero qué? ¿Te programas para llorar? En un ratito Así pongo una música Yo, por ejemplo, la música de la Virgen de Caracupé No puedo escuchar Virgencita Santa Sí Y yo cuando a veces manejando Agarro mi celular Y yo tipo me Soy un auto ¿Cómo es? Masoquista Pongo y yo Y la gente así Mi auto no está polarizado Y miran así ¿Fue eso, Gustavo? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Que lloran un solo De repente hace bien eso ¿Catar? ¿Sos tú mismo? ¿Sos tu psicólogo vos O vas a algún profesional? Nunca fui a Clara Franco Una vez me ofreció A un psicólogo Amigo de De la familia de Clara Y todo Sí, pues nunca me fui Pero hasta ahora No necesitas ir No necesito Y aparte Mi psicóloga Es mi mamá Ella es mi psicóloga Todo ¿Sos muy amigo de tu mamá? Sí, yo le cuento todo Y inclusive Cuando hago algunos videos Le muestro así O si no Ella me tira algunas ideas Algunos chistes A veces son medio viejos los chistes Pero yo me río nomás Y forzado Para no hacerle sentir Una de mi mamá ¿Cómo es tu mamá? Ella es una mamá La típica mamá paraguaya Amada de casa Ella es muy sencilla Ella no se maquilla Ella nada De peluquería Y luego ni por si acaso Así que cada día La madre es forzado Le digo Vamos a una mamá Y hacerte una planchita Algo Ella es muy sencilla Mi mamá Ay, qué bien Mi mamá Ellos fueron muy pobres De chicos Y ahora tipo Yo soy su Claro Su pilar Porque no sé si Ya conté también Que nosotros somos huérfanos De padre Y papá falleció de cáncer Hace mucho Hace 14 años Mi papá no me vio En mi faceta de actor Ah, no te vio No, me vio Me vio Pero así Cuando yo Era muy jovencito Me fui a telecomio Tipo de oyente De cara dura Tipo queriendo meterme Así Tipo acá estoy Y tengo una oportunidad Y ahí él me vio Pero ya así Profesionalmente Ya no me pudo ver ¿Y cómo era la reacción Con él Cuando eras chico Joven? Yo era muy estudioso Yo estaba encerrado En la pieza Y con mi trabajo Práctico Del colegio Esto fue súper bien Ah, qué bueno Una vez lo que metí Era un ladrillo ¿Por qué? Porque le conté Ah, viste Claro Pero antes era así Tipo cuartel en casa A las 12 en punto En la mesa Para almorzar 12 y un minuto El día con la cara así Y los domingos así Todo en familia Sí, vos Yo me levantaba Ya nos levantamos Tipo a las 8, 9 de la mañana A limpiar las casas A las 12 en punto Todo Claro Tipo cuartel Los de antes eran así Y hasta hoy Se siguen los domingos Compartiendo con las personas Sí, sí, sí Yo inclusive a veces así Rechazo trabajo así Para compartir más Con la familia Nosotros somos una familia Que estamos todos Somos tres hermanos Mis hermanos están en casa Con sus respectivas patronas Sí Está mi sobrino Y mi sobrinita Ahora estamos todos en casa Y mis cuatro perros Qué lindo ¿Cuatro? Cuatro perros No puedo creer Tenía un erizo Yo soy muy animalero Sí Yo soy veterinario frustrado Vos querías ser veterinario Yo quería ser veterinario ¿Y por qué no seguiste? Y pasa que cuando ya Empecé a conocer Lo que es química En el colegio Tipo Acané fósforo Yo entonces No, no es para mí ¿Te costaba el colegio? Me gusta Matemática Química Física Pero cuando estudiaba Sí Pero era muy Cuesta Cuesta en esa materia Cuesta ¿Y qué pasa cuando la gente Te empieza a maltratar Con la sexualidad Con el género? Y eso es muy Yo hoy en día La gente medio que ya No está tocando Esos temas Tipo parece que ya se fueron Educando Así Tipo a mí me atacaban mucho Por el tema de que yo Todo el tiempo estoy haciendo Personajes de mujer Y tipo que se ofenden Los varones Entonces yo tipo Le entraba por el lado De Si me ofendía Ay papito churro Venía acá te voy a Besar todo Y tipo Enseguida se amigaban Sí Algunos tipo Me bloqueaban Luego en el Entonces yo de ese lado Trataba de apaciguar O si no Tipo Vámona Estoy haciendo un laburo Yo gracias a esto Llevo el puchero a mi casa Tipo Y tienes que explicarle A la gente Que es un trabajo O si no Les pongo como ejemplo En Argentina Está Antonio Gazalla Que es un ícono del humor Que el 90% De sus personajes Son femeninos ¿Verdad? ¿Qué es más fácil? ¿El varón humorista O la mujer? ¿Qué pensás vos? Claro La Clara Franco Es una ídola Del humor Es una genia Letty Medina Para mí también Es una capa Del humor Pero Yo creo que son las O sea Hubo otra Clara Silvia Flores También es una genia Una capa Pero después No Por lo visto Tipo No se animan Mucho las chicas Acá en Paraguay El 90% De los humoristas Son varones Y está Clara Letty Y Silvia Después Tipo que no ¿Y qué pasa Con tu estado De ánimo? Si vas por ejemplo La gente todo el tiempo Quiere reírse contigo Te ven y ya empiezan Nunca Pero que no sé Que me caiga un rayo Si es que miento Nunca Yo le demostré Así a la gente Tristeza Alguna situación Una mala onda Nada Por más de que de repente Pero que pasa ¿Qué pasa con tus tristezas? Me las guardo No soy de contar No le cuento Ni a mi mamá ¿Pasaste momentos duros De tristeza? La enfermedad de papá Que bueno Eso ya fue Antes de que yo Cosas así La muerte de mi abuela Que hace poco Falleció mi abuela Pero Gracias a Dios No pasé Tantas situaciones Así Que hoy en día Me generen tristeza ¿Verdad? Pero Si por ahí Tengo algún problema Algo Nunca le demuestro Eso a la gente Si me piden una foto Nunca les rechazo Tipo Espera un rato O estoy De repente Estás comiendo Por ahí Algo y vienen Y con mucho amor Y cariño Claro Nosotros estamos Después de todo eso ¿Cómo te trató el amor? No tan Parece que la gente A mí me ve Viste me ven Así como el cachín Y como tipo No tengo luego suerte Como se dice vulgarmente Mi perro que me orina No te toman en serio No me toman en serio ¿Te enamoraste? Hace años Cuando era más jovencito Pero después Nada Yo soy muy enamorado Parece de mi trabajo De mi casa Pero por ahí En algún momento Se va a dar ¿Vos crees que va a llegar? ¿Pero estás abierto A enamorarte? ¿O porque hay gente Que se bloquea Se cierra Y realmente No se permite Y estoy abierto Pero no Así tipo No me muero Por Por tener Así una relación O algo ¿Verdad? Aparte Yo soy muy celoso También Yo tipo Que Muy impulsivo Un quilombo Luego le Entonces Es que Prefiero nomás Evitar No puede ser Yo soy re celoso Yo soy taurino Re contra celoso ¿Y en el canal Tienes amigos? Yo soy más amigo De la parte Detrás de cámara Los utileros Pero yo siempre Yo siempre me vas a ver Ahí en la skin Tomando Tenerife con ellos O de repente Comiendo un asadito Algo O fuera del canal Entonces ¿Y qué pasa con las figuras? Tengo mi amistad Clara Por ejemplo Mi amiga Gustavo Hay Paty Tenemos nuestro grupito Ahí Del canal Pero soy más De compartir Con los que están así Porque Mis compañeros Que están expuestos En televisión Tienen sus actividades Tienen sus compromisos En cambio Yo comparto más Con Con los perros Con Clara Con Gustavo Como decís vos Con la gente que hace Humor como vos Sos crítico Entre ustedes Se ayudan Sí Se apoyan En este personaje Mira Nos prestamos las pelucas Inclusive Clara Eso es lo que yo Respeto y valoro Mucho de Clara Viste que Marley es un personaje Que ya está muy Metido En mi persona Y a Clara Le sale igual La cara Yo le hago más La caricatura A Marley Y a la cara Igual Con la genia Que tenemos De Kaby Que es nuestra caracterizadora Y ella me dice Che Hugo ¿Sabés qué me pion? Metele Hace Claro Yo no O sea Son personajes Que Y esto Haciendo este tipo De personajes También tienen Contratos En eventos Sí Hay gente Que nos llama Hola Gustavo ¿Será que puedes Animar nuestra cena De fin de año O almuerzo del día El trabajador De tal De Marley ¿Cuál es el personaje Que más te piden? Hay personajes Que no puedo sostener Mucho tiempo Fuera de mi área De trabajo Que son los programas En el cual estoy El de Quique El de Quique Por ejemplo Cuando hago Sostengo Pero tres horas Haciendo sorteos Animaciones Todo El de Álvaro No puedo sostener Mucho tiempo Porque te cansa Cansa Acá la voz Y tipo No se puede sostener Mucho tiempo Marley Sí Más 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 perjuicio Se puede sostener Y sos muy autocrítico De vos O sea Vas Te mirás Y Sí Sí Yo siempre Miro Y digo ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no le metí? Es tipo así Entonces para la próxima Ya voy anotando Cosas que no dije En otras Ocasiones que me tocó Hacer los personajes Y así ya voy Se va Cada día uno va Juliendo los personajes Y te gusta el teatro también El teatro es lo mejor Que puede existir Porque ahí vos sentís El cariño de la gente Los aplausos Inmediatamente Sí Ahí vos medís Tu calidad De humorista De cómico Todo ¿Y en el baila? Yo bailando soy Pero Desastre Es tuya Estuve en dos temporadas Del baila ¿Y te enojaste? ¿Te fuiste del parodiando? Eso fue parodiando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es por lo que decís vos Que sos muy Te enojafas Me enojo Pero así Pero con eso Aprendí Porque hoy en día De repente me siguen pasando Cosas pues ya Tipo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa que Antes de que arranque El programa parodiando El director Tipo Nos tiró así Bueno Vos tirame Todos los personajes A quien podés Imitar Y yo le empecé a tirar Nunca estuvo Pablito Lescano En esa lista Sí Y así yo le iba Yo iba a arrancar Haciéndole a Emanuel ¿Viste? Háblame de ti Ese verdad Y yo ya le practiqué Al tipo Y al final Me cambiaron Sobre la marcha Pablito Lescano Y yo A mí me gusta Pablito Lescano Pero en ese En ese entonces Así Aparte era muy simple La caracterización Me pusieron una peluca Y nada Y yo quería Estar caracterizado Esa noche Estaba la cachorrita Eran Que pucha Las mejores caracterizaciones Estuvieron Antes de que Yo salga Y salí Yo a cara A la baja Prácticamente Todo eso Me generó Así una Una raya Entonces vos ya entraste Descontento Claro Y después me enviaron Al teléfono Y todo Y ahí ya Explotaste Exploté Tipo Y ese sé que Hasta ahora Me dicen Yo no voy a permitir Y yo tiré la peluca Y te arrepentiste Si claro Que me arrepentí Si yo tenía Otros personajes Aparte si yo Yo me iba al teléfono Con Lizarella Y todo el mundo Así la gente En la calle Me decepcionaste Yo te iba a votar Porque hiciste eso Y en las redes Ahí escribían Así Mal agradecido Se le dio una oportunidad A todos Y bueno Pero De los errores Uno aprende Nunca más Entonces Nunca más Decime Gustavo ¿Cuáles son tus miedos? Miedo a qué tenés? Es muy raro El tema del miedo Porque a mí me gusta Es más A eso también Quería Quería llegar Con la entrevista Yo algún día Quiero ser director De De películas de terror ¿Qué? Me encanta el terror Me encanta sentir Ese miedo Pero tengo miedo ¿Ves películas de terror? Todas las películas Es más Me fui a ver esta película Que se estrenó Que es morgue Me encantó Pero algunos Algunas cositas de humor Que me tienen Medio que estuvieron Además Pero está genial La película Muy orgulloso De ese grupo Entonces Quieres ser director de cine O quiero actuar O quiero actuar también En películas de terror Y me genera miedo Porque yo soy muy De ver trailer Todas las dos de la mañana Eso todo Yo en mi teléfono Mirando Y sueño Tengo pesadillas Y me asusto Es más Una vez Una vez Yo agarré En mi sueño Me desperté Viéndole a Una sombra negra Entrando a mi pieza Con un revólver Pero estabas despierto O era un sueño Yo estaba despierto Y Tuve un parálisis de sueño Y yo empecé a gritar Y mi hermano y mi cuñada Abren la puerta De mi pieza O la pieza De ellos Estaba al lado Allá Un pasillo Nos divide ¿Qué te pasa? Y yo Ahí está Ahí está Nos va a ir Y yo hacía Todos esos gestos Así Y mi hermano ¿Qué te pasa? Y me sacudía Mi hermano sale Corriendo a la calle A mirar si no entró Algún ladrón Entra Y tipo De golpe Me desperté Y empecé a llorar Así Me asusté Pero No dormí toda esa noche Y a pesar de todo eso Igual Ves película Y querés ser director Y quiero ser director ¿Estás loco? Y creo que sí Quiero que vea más películas Y a la muerte ¿Le tenés miedo? Sí ¿A cómo vas a morir? ¿A cómo voy a morir? A la muerte no le tengo miedo Porque yo sé que Detrás de la muerte Le voy a volver a ver A mi papá A mi abuela A mis seres queridos Que ya no están ¿Crees en Dios? Creo en Dios ¿Qué le pedís? Salud Para mí Para mi familia Para mis seres queridos Todos ¿Qué querés? Además de dirigir Alguna película O actuar ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Cómo te ves más adelante? Yo creo que me veo Todavía en esto Pero ya Tipo detrás de cámara Haciendo Yo no le quiero cansar A la gente Con Viste que el humor Tipo parece que va Ese humor Que nosotros hacemos Yo por ejemplo Soy imitador Yo creo que la imitación Siempre va a perdurar Pero Están los nuevos humoristas Que están haciendo Cosas simples En las redes sociales Que explotan Y te matas de la risa Entonces tenemos que emigrar A eso también Nosotros Vos Hacés solo Personajes vestidos De mujer Pero vos ves En algún momento A la televisión paraguaya Como teniendo A una persona Como Florencia de la V No Estamos lejos todavía Estamos lejos todavía En la televisión Pero en las redes sociales Todo el mundo Están así Tipos Están destapando Todo En las redes Porque Ahí no hay límites Es una obligación Destaparse Salir del closet Como le dice O cada uno Tiene su tiempo Y puede hacerlo Sí o sí Yo creo que Tipo Hay que respetar También la idiosincrasia Del Pensamiento Del paraguayo El paraguayo Está muy Bloqueado todavía En ese sentido Y la gente Te quiere De tal O cual forma Que vos seas Pero no demostrando Demasiado ¿Qué vos pensás Ya que hablaste De las redes De la comadre? La comadre O sea que yo Respeto mucho Lo que él hace Él es una criatura Que me encanta Que se esté formando Pero no consumo Mucho su humor No te hace reír No me hace reír Manny por ejemplo Me encanta Sí Yo le sigo a Manny Y me mato De la risa ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere ver Algo muy Estructurado Muy guionado Muy elaborado Muy editado Yo por ejemplo Agarro mi teléfono Grabo un videito así Y tiene no sé Cuántas reproducciones 300 comentarios Que para mí Instagram ya es mucho Claro Y yo digo La pinta Yo me estoy matando Haciendo guiones Esto y aquello Y vos agarrás Y te grabás Lo más simple Explota Así mismo La gente quiere más realidad Más realidad Sí Bueno Gracias por el café Por el té A vos pelo Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias